¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Toda la gente del S. Gorrix, los seguidores, aquí estamos en su canal haciendo una pequeña invitación para que estén atentos a que posteriormente se va a hacer una pequeña colaboración, que estén atentos por ahí al canal. Por lo pronto, disfruten este pequeño video, esta pequeña canción que está chingón, está de fibra, y un saludo amigos. ¡Hasta la próxima! No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo, eso es imposible, casi nadie lo consigue, eres un soñador. Tú le vas a decir. Ajá, ajá, oye, tú me conoces bien, otro batazo, desde México, cabrón. Pocos imaginan todo lo que hemos pasado, nada regalado, para esto hemos luchado, con la frente en alto y un mismo objetivo, no soy policía, él es un marino. Hoy en día somos la motivación de que muchos jóvenes quieran servir a su nación, que quieran portar el uniforme con honor, que no cualquiera toma esta decisión. Así que sigue pa' adelante, persigue tus sueños, lucha contra todo, demuestra ser un guerrero. Que seas marino, militar o policía, aquí 24-7 arriesgas la vida. Muy pocos conocen de esta profesión, tal vez nadie te apoye en esta decisión. Que puedes conseguir otro trabajo mejor, pues yo creo que sí, pero ninguno tendrá acción. Porque aquí la muerte camina contigo y debes enfrentar a muchos enemigos. Vences cada miedo con el entrenamiento, aquí no das el 100, más el 1000%. Hay gente que agradece el apoyo que le das, pero hay otra que le gana su doble moral. La cabeza bien fría siempre a la hora de actuar, y derechos humanos defiende al criminal. El código penal de muchos no ayudará, pero a pesar de eso que no baje la moral. Porque gente como tú se debe de valorar, porque a pesar de todo esto se quieren enlistar. Hoy en día somos la motivación, de que muchos jóvenes quieran servir a su nación. Que quieran portar el uniforme con honor, que no cualquiera toma esta decisión. Así que sigue pa' adelante, persigue tus sueños, lucha contra todo, demuestra ser un guerrero. Que seas marino, militar o policía, aquí 24-7 arriesgas la vida. Entrenamientos diferentes, una misma visión, servir y defender a la bandera tricolor. Cada cosa que pasamos, todo lo que sufrimos, cada tropiezo nunca nos detuvo en el camino. Nos ha enseñado que nada es imposible, que si trabajas duro los sueños, si se consiguen. Yo de sangre azul, el de sangre pixeleada. Y en la operativa sabemos que tranza, cada gota sudada y lágrima derramada. Ha sido una enseñanza que no se paga con nada. Es por eso que hoy en día, en cada canción, ponemos el corazón pa' darles motivación. Agradecemos el cariño que nos han brindado, por como este género lo han levantado. Un saludo para todos de parte de MC Razo. Tú me conoces bien, soy el del Flow Blindado. Ajá, otro hit, desde México cabrón. Un saludo para todos de parte de MC Razo. Ese corre, el del Flow Blindado, no hay más.